Bienvenidos a a EN Meridiano por EN Televisión, el comentario ponderado de las informaciones más importantes que han caecido hasta este momento a nivel nacional e internacional. Leo Villa y un servidor Edmund Redesma, más que complacidos, de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, felicidades Edmund, que te noto que vas. ¿Tú estás contratado por las fiestas populares que está haciendo el gobierno? Un amigo me vio esta mañana en Diario Urgente. Y era lo que me dijo, lo voy a buscar ahora. Líder, yo quiero fotos para nosotros hoy, porque estoy viendo que este hombre va para fiestas. Mira lo que dijo mi amigo, mi amigo Carlos Monzueta, se dijo, usted tiene un swing a lo estilo de Zacarías Ferreira. Qué lamentable que un artista tan importante se dejó caer por su manejo. ¿Zacarías Ferreira? Sí, Zacarías Ferreira iba a una ola de triunfo para estar al nivel de Anthony Santos. Sí, sí, él tiene talento. Y de repente hubo como un bajón, un descuido de él y puede estar entre las figuras de gran trayectoria, pero no en las condiciones que debiera estar. Pero entonces tú tienes un feeling de él. De acuerdo a mi amigo Carlos Monzueta, que esta mañana nos estaba viendo en Diario Urgente. Yo te vi y dije, el hombre está en lo musical. Pero estamos de fiesta. Dicho sea de paso, vamos a aprovechar que es el mediodía y como siempre deseamos feliz almuerzo. Pero hoy hay un anticipo, obvio, para lo que es todo el día de mañana y las celebraciones. Pero a propósito de ti y de tema de fiestas, la gente de la oposición que le presten atención al gobierno. Ajá. Porque si tú oyes, el gobierno no está celebrando fiestas populares. No. Para fines de registro. Para fines de registro en materia de infórmula, porque el gobierno lo está haciendo. Lo que pasa es que el gobierno buscó otra metodología. Los mismos 100 millones que se le cuestionaron a Peña Guava con la donación en aquel momento, entonces lo han distribuido a través de la Liga Municipal Dominicana. Y tú sabes que hay una estrategia del 23. Sí, sí, sí. De catapultar a los alcaldes. Entonces, a los alcaldes le dieron la opción de elegir los artistas que querían. Hay alcaldías que han gastado más de un millón de pesos con los artistas más populares, como el zarcero, zarante y otros que tienen mayor categoría. Entonces, ellos han estado pidiendo, Miriam Cruz, que han sido los más solicitados, también los urbanos. En definitiva, que en todo el país se ha estado efectuando fiestas en los ayuntamientos, incluso de lugares pequeños. Y vaya usted a saber, las orquestas tienen una gran oportunidad y muy buena, porque necesitaban ese dinerito. Pero el gobierno no lo ha hecho a través del Poder Ejecutivo, sino a través de los ayuntamientos. Mira, tú sabes que a propósito, que yo creo que es un tema que tú quieres tratar, la ley de, ¿cómo se dice? Ordenamiento. Ordenamiento territorial. Sí. Ha sido mutilada. Le han quitado el poder que le compete por su naturaleza a las alcaldías, a los ayuntamientos, para darle mayor preponderancia a la Liga Municipal y al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O mejor dicho, le han quitado preponderancia al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es lo que te quiero decir. Le han quitado preponderancia a los propios ayuntamientos para tomar decisiones, para planificar, para el manejo de los recursos. Entonces, le han otorgado a la Liga Municipal, a Fedomo y a Onadini, que se llama la otra fuñenda esa. Sí, ese es... Fedodismo, no fuñenda esa. Sí, esa es la de los distritos municipales. Ok, para que sean ellos los que manejen los recursos. Eso, definitivamente, ha sido mutilada con una, para mí, con una intención politiquera, electoral, para poder hacer precisamente lo que tú acabas de explicar. Por ejemplo, hoy en Navidad, pero a través de la Liga, para que le den el favor económico y político a la Liga. Yo no he leído todavía el proyecto. Y para entonces, que se tengan que arrodillar a sus pies y pasar a apoyar a Luis Abinadrez, eso está muy mal. Óyeme, Edmundo, yo no he leído el proyecto todavía porque fue depositado y finalmente promulgado ayer por el presidente de la República. Pero de lo que he escuchado, que una función que le correspondía al Ministerio de Planificación y Desarrollo, que es lo que se refiere a la asignación de suelos, es decir, tú sabes que en los pueblos se ha ido dando que en lugares que son propios de producción agrícola y pecuaria, la gente ha ido colocándolo en condiciones urbanas. Entonces, esa concesión, que fundamentalmente era un manejo del Ministerio de Economía y Desarrollo, se la han asignado a los ayuntamientos. Y entonces, la crítica que hay, que es una distorsión, porque con la ola que se ha dado con nuestros regidores o concejales, a la hora de darle a esa gente el permiso de aprobación de un proyecto habitacional para eso, que no dependa del Ministerio de Planificación lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, o sea, ahí se va a dar zafras con estas juntas distritales, con estos ayuntamientos, que hay una tradición, si en los grandes e institucionales ha habido manejos de que de repente, frente a una escuela, te instalan una planta de gas, etc. Ahora imagínate que deñar derecho a regidores, y además con la cartación y lo que tiene la gente con capacidad de lavado, de compra y de colocación de autoridades locales, el riesgo que significaría para el país poner en condiciones inapropiadas estas decisiones. Pero evidentemente, el cuestionamiento que ese cambio se hizo del Senado en la Cámara de Diputados, y toda la perspectiva es que lo que se proyecta con un asunto tan trascendental para lo que es la nación y el destino del país, se ha puesto en manos de los ayuntamientos, y la versión que hay es de que es la procura de adhesiones, simpatías municipales. Que de por sí, la Liga Municipal es una entidad que hace tiempo que debió de desaparecer, que no sirve para nada, que en un momento, cuando los ayuntamientos estaban surgiendo, que hay una situación en la siguiente, cuando, como es normal, cuando se pudo crear un Estado en la República Dominicana, los alcaldes eran analfabetos, e incluso los que tenían algún nivel de ilustración, no tenían la menor idea de qué era un ayuntamiento, para qué servía un ayuntamiento, cuáles eran las facultades y las responsabilidades de los ayuntamientos. Y no tenían los departamentos técnicos, los departamentos financieros, para administrar y planificar adecuadamente un ayuntamiento, ahora alcaldía. Entonces, debido a esa debilidad, surgieron, surgió, mejor dicho, surgió la Liga Municipal, como una entidad que venía a darle ese apoyo financiero, ese apoyo técnico, ese apoyo administrativo, a surtirle ese desconocimiento, esa incapacidad, y, en consecuencia, inoperancia y falta de organización y planificación que tenían todos los ayuntamientos. Pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo, eso ya cambió. Eso ha venido a cambiar. Y ya, todas las alcaldías ya tienen un organigrama. Tienen su organigrama. Entonces, como ya tienen su organigrama, ya tienen su departamento de planificación, su departamento de contabilidad, su departamento operativo, etcétera, 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 ya la Liga Municipal lo que se convierte es en un gasto innecesario para el Estado y para los ayuntamientos. Porque, como hay que tener un presupuesto para la Liga Municipal bastante grande, esos recursos que deberían, los recursos que se utilizan en la Liga Municipal deberían de utilizarse para que le llegaran más recursos a cada ayuntamiento y a cada alcaldía del Distrito Nacional. sobre la base de que ya el supuesto apoyo logístico que tenía que dar la Liga Municipal a los ayuntamientos ya no es necesario. Entonces, como ya ciertamente no sirve para nada, ha sido utilizado como un instrumento político. Ahora, de manera particular, digo yo, este gobierno lo está usando de manera descarada, comprando a todos los alcaldes con una intención política de ganar en el proceso electoral de municipal. Porque todo el mundo sabe que ahora las elecciones se dividen en dos. La primera parte es el proceso de los ayuntamientos y luego la segunda presidencial y congresual. Entonces, como para dar un toque de un efecto, un toque de efecto electoral, como enviar un mensaje, están haciendo cualquier tipo de diablura. Las mismas diabluras, pero aumentadas, maximizadas, que le criticaban antes al PRD. Porque incluso la Liga Municipal, quien finalmente la controló, todo el tiempo fue amable Risticazo, que falleció en estos días, que no respondía al PLD, sino que él respondía más que todo al Partido Reformista y a sus intereses particulares. Pero ahora han puesto al amigo Víctor de Aza. Yo no sabía que era más serio Víctor de Aza. Me sabía que era un político más Ese tema es cuando llegan los recursos y el poder. Eso es hasta que llegan el poder. Llegan los recursos y el poder. Y bueno, definitivamente han puesto a Víctor de Aza para que compre a todos los alcaldes. Una pena. Una pena. Aunque, por supuesto, no sabemos, estamos seguros de si esa decisión antidemocrática que debilita a la Constitucional, que debilita a la democracia interna. No sabemos si eso terminará dándole buenos resultados. Porque lo que tenemos entendido es que, por ejemplo, en San Juan, hay un río del carajo. Porque a, ¿cómo se llama? A Anoy Sánchez. A Anoy Sánchez, que es una una veleta, ella. Ha sido el partido reformista. No me la trate así. Pero estoy diciendo la verdad. O es mentira. Si es mentira, me retrato. Dígame si ella perteneció una transfuetose. Que es un... Era tranquila. Es un término... Es variado de posición. Un término más elegante. Pero bueno, ella estuvo en el partido reformista. Estuvo en el PRD. Estuvo en el PLD. Estuvo en la Fuerza del Pueblo y ahora está en el PRM. ¿Estás entendiendo? De verdad. Yo no dudo que ahorita vuelva para... para... para la Fuerza del Pueblo. Si está vuelve ahí. Pero bueno. El caso es que ella es un ejemplo de lo que ha estado haciendo el gobierno y otros que incluso lo han dicho en base. Yo le voy a decir una cosa. Yo no voy a decir quién me lo dijo. Porque fue de manera confidencial que hay que respetar. La confidencialidad. Y usted lo sabe porque usted también se lo dijeron. Pero vamos a respetar la fuente. A uno de los alcaldes de Miguel... del PRD de Miguel Vargas Maldonado lo compraron. Y el de allá arriba se reunió directamente con él. Y le dijo ¿Qué problema tú tienes? ¿Qué tú necesitas? Ah, me dijeron que tú tienes un problema de la casa que está hipotecada. No te lo voy a dar. ¿Qué otra cosa necesitas? Necesitas... Ah, tal cosa para... Necesitas con... Bueno. Directamente. De manera... Comprándolo de manera indecente. Es el PRM que hablaba de dignidad, de institucionalidad, de respeto a la política. Es el PRM que está actuando de esa manera. Ese es el PRM. Por eso que yo no creo nada en lo que me dicen. Digo que... Digo que la lucha contra la corrupción y la impunidad... Digo que ya lo están soltando todo. Y ahorita vamos a ver una encuesta. Ahorita en la segunda parte. Donde vamos a ver por qué ya se ha parado la campaña de... Yo no puedo decir de difamación. Pero la campaña mediática en contra del PLD acusándolos de corruptos. Y como ya se están flexibilizando los temas judiciales. Incluso todo el mundo se quedó esperando los recuerdos. El sometimiento de Donald Guerrero porque supuestamente hay un fraude que supera los 20 mil millones de pesos. y se ha parado. Por un lado porque supuestamente involucra a otros amigos del presidente como le pasó con el caso de... ¿Cómo se llama? Macarrulla. De Macarrulla. No quiere que le vuelva a pasar algo así con otro amigo de él. Y también porque Donald Guerrero además de que involucra a otros empresarios en el supuesto fraude no lo dije yo. sino lo que se ve por medio de comunicación. Él no quiere que sus amigos de infancia que están involucrados en ese caso corran la misma suerte de Macarrulla. Pero también porque no puede seguir castigando al PLD. Porque como hay segunda vuelta el PLD puede ser aliado estratégico. O sea, la reelección es más importante que todo. Incluso que el adesentamiento del ejercicio político que de por sí con lo que están haciendo con los ayuntamientos y con los alcaldes comprándolo descaradamente evidentemente que no se pretende adesentar nada sino todavía sino todo lo contrario ponerlo todo peor de lo que estaba. Tú luces muy agresivo porque justamente hoy aparece una publicación en Twitter de Camacho que debe ser a propósito de la libertad de ayer de la lotería y Camacho llama que tendrán que rendir cuenta ante la historia por las cosas que están pasando porque como tú sabes es verdad que tenía los 18 meses pero Camacho parece que está viendo otras cosas como el caso de Santiago el involucrado del caso Falcón que lo llevaron a su casa el caso de La Vega una serie de importantes pero evidentemente hay notaciones de una especie de flexibilidad y de relajo de las medidas que se esperaban. Claro porque uno imagina bueno los anuncios eran de que ahora que faltan expedientes ahora que faltan cosas por salir no ha pasado nada esperen los escándalos bueno pero ya no vean yo creo que yo creo que tiene un acercamiento no del lago no del lago de Abel Martínez el tema no es con Abel Martínez para que no confundan a todos los periodistas siendo un grupito vamos a la pausa no es con Abel Martínez no es con Abel Martínez no es con Abel Martínez